3, 2, 1 Hola, Serapio Buen viernes, raza ¿Por qué pasó, Denitita? ¿Cómo que le gana la pena con los saludos, mija? Pues si se ve que usted es buena Pa' eso de la cámara Empezando por las selfies Trabajar No cabemos Mejor toman, hola No pasa, hace falta ¿No fuiste a Sanky? Dos horas después No, no, sin que me da chance De que me deje Nada más de mirar a ella Si Ambe, pues como que esto De las selfies tampoco son los Jujiquitos He perdido una peinadita así como Mayito Miren, papá Nomás ahí ha abusado con el copete, papá Aunque hablando de cámaras, raza Pues fíjese usted lo que pasó El fin pasado en Reynosa Anda valiendo Toda la ribereña Están tomando las cámaras Pues no, la delincuencia Tumbó alrededor de 30 cámaras De vigilancia del C5 Con tractores y toda la cosa Y pareciera que ni se dieron cuenta Que hasta horas después Llegaron las autoridades Ambe, y la cosa no acabó ahí Que días después le siguieron con bloqueos Y más ataques a balazos Y más ataques a elementos de seguridad Pues qué está pasando con la estrategia Y todo ¿A poco el C5 no vio cuando empezaron a tumbar las cámaras, papá? Se reportó cuando se detectaron Pero esta gente Pues es una gente Que tienen sus formas Y lo hacen muy rápido O sea, no son improvisados La fortuna es que lo hicieron con la planeación No, pues sí, se vio que no fueron improvisados De seguro las retroexcavadoras que usaron Eran de alta velocidad Así, para que ustedes no les vieran ni el polvo, ¿verdad? Es algo muy lamentable Pero tenemos que, sobre todo Que somos más los buenos que los malos Los malos son unos cuantos que desafortunadamente son muy malos Sí, pues sí, le creo que han de ser muy malos Pero no, no más aquí, hijito Ya ven Guanajuato Cómo le robaron equipo y uniformes a los militares Que miren nomás lo que dijo el comandante de aquel batallón Recuperamos algo del equipo Pero nos falta todavía un equipo que aún no lo recuperamos Exhortar a la delincuencia organizada Que hizo este, este robo Que que los entreguen Mira nomás, mira nomás Ay, porfa Regresenle lo robado a los soldados Pero cómo, hombre ¿Hasta dónde estamos llegando, hijitos? ¿A pedirles favor a los delincuentes? Ah, hombre, mejor háganle así como la comadre con el pirulay Si la comadre no le saca Es que los robos han estado buenos en la capital Pero pues la cosa se alenta porque no hay denuncia Dicen las autoridades O usted en Coparmex ¿Cómo la ve, Mayito? Mira, tú vas a denunciar ¿Quién puede denunciar en un lugar donde a lo mejor haces una denuncia Y antes de mediodía Probablemente ya está, ya saben Y por otras partes que estás denunciando Y te hacen llamadas Pasa Es una realidad Uy, que la canción No, pues mejor así déjela, amigo Ahora sí que flojito y cooperando Pues qué pasó ahí, mi alcalde Lo que sí te puedo decir Es que no tenemos secuestros No tenemos extorsiones No tenemos cobro de piso Como algunas ciudades Ah, bueno, no Pues menos mal De lo malo, lo bueno, ¿verdad, papá? ¡Hola, verrasa! Este... Eh... Pues... Este... Ya me olvidó ¡Ah, ya mejor vámonos! ¡Que ya es viernes! ¡Pero eso sí! ¡Póngase pilas! ¡Póngase truchas! ¡Que la chusca! ¡Anda con todo!